La respuesta ha sido súper favorable, el próximo lunes tendremos una nueva reunión, el diputado tomó cartas en el asunto y bueno, por eso tendremos una nueva oportunidad el día lunes para poder concretar alguna respuesta. ¿Las expectativas son buenas para el día lunes? La verdad que sí, la verdad que nos ha dado bastante tranquilidad por el momento. Usted como mamá, ¿cómo ve esta situación? Ahora que nos hemos reunido favorablemente, tenemos una respuesta a nuestra lucha. Como papás estamos comprometidos con la institución y bueno, si en el caso de ser favorable, como esperamos la respuesta, vamos a estar acompañando en todo lo que es la dirigencia de la institución. ¿Y usted como docente, me imagino que desea continuar con la educación de los chicos? Completamente, bueno, le digo a mis compañeros que mantengamos la esperanza, por esos niños que nos esperan todas las mañanas y bueno, vamos a salir adelante. ¿Cuántos niños participan de la institución? 230 niños aproximadamente, nivel inicial, nivel primario.